Alfredo es uno de los participantes más polémicos de la casa de los famosos en esta primera y parece que única temporada. Lo cierto es que el cartagenero ha sabido ganarse el corazón de muchos con su humor y el odio de otros con sus chistes. Ayer vimos que tuvo una fuerte discusión en el love y todo esto porque Marta y Isabel Bolaños empezó una discusión por las camas. Vimos que Alfredo se enfrentó a Julián y le advirtió, le dijo que no le volviera a hablar en ese tono porque Julián estaba bastante alzadito queriendo darles órdenes a los chicos. Pero esta actitud de Alfredo no fue bien recibida en redes sociales ya que muchos dijeron que había sido una amenaza la que le había hecho a Julián Trujillo y que esto no se ve bien dentro de la casa, que está muy mal y que Alfredo tiene que bajarle un poquito. Lo cierto es que, bueno, muchas personas están en contra de este comportamiento pero hay otras que también entienden todo el contexto de la situación y es que Alfredo no estaba metido en esta discusión mientras que Julián llegó diciendo que los tres estaban en contra de Marta y la misma Marta también lo dijo, solamente Alfredo se estaba riendo, por eso reaccionó de esa manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que estas amenazas de Alfredo estuvieron muy mal o justifican su reacción? Déjenmelo saber en los comentarios.